Música Son dos las grandes cifras de referencia del proyecto de presupuestos de la comunidad para 2015. La primera es la cifra absoluta de los mismos, 9.920,8 millones de euros, que supone una ligera reducción de 37 millones menos 0,37% respecto al presupuesto 2014. Esta cantidad, como ya expliqué en el pasado año, está, sin embargo, muy condicionada y va a estarlo en años sucesivos por el calendario de vencimientos y reposiciones de la deuda pública, que en el año 2015, a diferencia del gran crecimiento que experimentó en 2014, van a reducirse más del 21%. En todo caso, también conviene recordar que estas operaciones financieras de mera reposición del endeudamiento vencido son neutrales respecto de la capacidad real de gasto del presupuesto. Esto es amortización de una determinada cantidad y reposición de esa misma cantidad en términos de nuevo endeudamiento. Por lo tanto, son neutrales. Por eso, en segundo lugar, adquiere todo su relieve e importancia esa otra cifra real de los presupuestos, que es su techo máximo de gasto no financiero, que se elevará en 2015 a 8.822,9 millones de euros, que supone, en este caso sí, un incremento de 94,6 millones más 1,08% a la capacidad de gasto que Castilla y León está teniendo en 2014. Este definitivo techo de gasto no financiero es 31,6 millones de euros mayor que el que fue aprobado por las Cortes de Castilla y León el 9 de septiembre pasado, cuya cuantía ya se advirtió por la consejera de Hacienda que podría variar caso de producirse algunas de las circunstancias contempladas en la normativa estatal y autonómica en materia de estabilidad. Estas circunstancias, al igual que ocurriera el año pasado, se han producido y han sido el incremento de las transferencias del Estado recogidas en los presupuestos generales sobre las previstas por nosotros en septiembre, el incremento de los fondos europeos inicialmente previstos, el ligero ajuste a la baja de los ingresos propios, la variación de determinados ajustes de contabilidad nacional derivados de la creación por el ADE de nuevos instrumentos financieros cofinanciados por el FEDER y el mayor margen de déficit público de 9,3 millones de euros como consecuencia de la revisión del PIB nacional a la que me he referido antes. Pues bien, este techo de gasto de 8.822,9 millones de euros que se incluye en los presupuestos de 2015 por mandato tanto de la Ley Orgánica de Estabilidad como de la Ley de Estabilidad Autonómica, cumple plenamente con las tres condiciones que nos imponen dichas leyes. Se ajusta, en primer lugar, al ya citado objetivo de déficit del menos 0,7% del PIB. Cumple también con el citado límite de deuda del 17% del PIB para 2015. Y es compatible con la denominada regla de gasto al crecer por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional que se ha fijado en el 1,3% de crecimiento del gasto público en 2015. De esta manera, el presupuesto para 2015 vuelve a expresar el compromiso de Castilla y León con el esfuerzo de consolidación fiscal y de estabilidad financiera en España. Un esfuerzo que ya está produciendo sus frutos en términos de crecimiento económico y de creación de empleo. Vamos a analizar el estado de ingresos del presupuesto para 2015 y también sus modificaciones respecto a la actual, debida sobre todo a los efectos de la recuperación económica sobre los ingresos ordinarios y a los que se derivan de la reducción del objetivo de déficit. Una de las consecuencias del nuevo escenario de crecimiento económico es que automáticamente ese crecimiento económico reactiva la economía y con ella los ingresos públicos ordinarios vinculados a la actividad económica y, por tanto, reduce la necesidad de dependencia del endeudamiento y del déficit público en paralelo a las mayores exigencias de control y de reducción del mismo. Antes de examinar, sin embargo, los distintos capítulos del estado de ingresos del presupuesto es preciso referirse a una de las más importantes novedades del mismo como es la rebaja de impuestos que los ciudadanos y familias vamos a tener que pagar en 2015. La positiva evolución de nuestra economía en lo que va de ejercicio y su repercusión en el empleo junto a las previsiones de crecimiento para 2015 a las que me he referido con anterioridad han llevado a la Junta a tomar decisiones para aliviar la carga impositiva entre los castellanos y leoneses sin merma de la atención a los servicios que conforman el estado de bienestar. El Gobierno de la Nación pondrá en marcha en 2015 una reforma fiscal fundamentalmente centrada en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto de sociedades. Nosotros no tenemos capacidad normativa sobre este último, pero sí podemos actuar sobre el tramo autonómico 50% del primero, algo que hasta este momento no hemos hecho, salvo la sucesiva mejora de los beneficios fiscales para familias y empresas, y sin olvidar tampoco el compromiso expreso de legislatura de no incrementarlo a lo largo de la propia legislatura. Ahora hemos considerado que la rebaja aprobada por el Gobierno para el IRPF debía animarnos a reforzar la progresividad de nuestra tarifa autonómica, creando un nuevo tramo mínimo inicial de la base imponible hasta 12.450 euros, al que va a aplicarse un tipo más reducido del 10%. Con ello, se logra bajar el IRPF a todos los contribuyentes castellanos y leoneses, pero proporcionalmente mucho más a los de menores rentas, consiguiéndose de esta manera un impuesto más progresivo. La mitad de nuestros contribuyentes tiene una base imponible inferior a 12.450 euros. El nuevo tipo les va a suponer una rebaja fiscal del 16,6%. 100.000 de ellos no tendrán ya obligación de hacer su declaración de la renta. Y todos los asalariados, todos, veremos disminuidas las retenciones en nómina a partir del próximo mes de enero, lo que va a suponer que solo con cargo a nuestra tarifa autonómica del IRPF dispongamos a lo largo del año de 150 millones de euros más para ahorrar, para consumir o para invertir. Algo que, sin duda, va a ser un eficaz estímulo para animar y para aumentar la demanda interna que, como ya he señalado al comienzo de esta intervención, debe ser, a partir de ahora, un fundamental factor para consolidar el mayor crecimiento económico. Esas mismas razones nos llevan también a bajar el tipo impositivo de la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos, desde los 4,8 céntimos por litro de gasolinas y gasóleos actuales hasta 1,6 céntimos por litro, es decir, reducirlo dos terceras partes, con devolución total a los profesionales del transporte de mercancías y viajeros. Hay que recordar que la puesta en marcha de esta tarifa en Castilla y León se produjo solo a lo largo del ejercicio 2012 por la imperiosa necesidad de contar con unos recursos extraordinarios que compensaran, en parte, la brutal caída de los ordinarios. Hoy, el contexto económico es, sin duda, muy diferente al de entonces. Y esta reducción de una tarifa que nació para circunstancias extraordinarias, junto a la reducción de la tarifa del IRPF y sumadas a la reforma fiscal del Gobierno, van a contribuir, sin duda, a incrementar el consumo, la producción y, en consecuencia, a mejorar el empleo. Pues bien, en primer lugar, en materia de ingresos, las partidas más importantes del presupuesto son, de nuevo, las entregas a cuenta del modelo de financiación. Estas fueron comunicadas primero por el Gobierno y, más tarde, confirmadas por los presupuestos generales del Estado. Ascienden, en 2015, como ustedes pueden también seguir a través de los cuadros, o la información que se les ha facilitado, a un total de 5.517,1 millones de euros. Lo que supone, y esta es una buena noticia, una novedad, un incremento del 2,9% respecto a las del 2014. Sobre las entregas a cuenta, siguen produciendo un efecto negativo las cantidades que, anualmente, estamos devolviendo por las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009. Aunque, en 2015, lo harán en menor medida que en 2014, gracias al nuevo acuerdo con el Gobierno para la ampliación del plazo de devolución de 10 a 20 años. Con ello, la cantidad a devolver en el próximo ejercicio por estas liquidaciones negativas de 2008 y 2009 será de 73,9 millones de euros, en lugar de los 179,4 millones, que es lo que hubiéramos debido pagar al Estado de no haberse producido este nuevo aplazamiento. A esto debe unirse, en el 2015, la liquidación negativa íntegra del ejercicio 2013, que asciende a 54,7 millones de euros. Son, pues, 128,6 millones que se detraen de las entregas a cuenta. En todo caso, hay que insistir que, a pesar de esta mejora de las entregas a cuenta, el actual modelo de financiación sigue siendo claramente insuficiente, incluso para financiar el gasto conjunto de nuestras tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Servicios Sociales, que sumará 5.941,4 millones de euros en 2015. Un dato que por sí solo pone de manifiesto la necesidad de acometer la pendiente revisión del modelo tras su evaluación, para hacerlo suficiente, para mantener el núcleo esencial de los grandes servicios públicos y para garantizar la igualdad efectiva de todos los españoles en el acceso a los mismos en cualquier parte del territorio nacional, sin ser penalizados por el lugar de su residencia. Una cuestión esencial que no debe olvidarse en el debate, en la discusión y en la reivindicación política, aunque la situación económica haya impedido hasta ahora avanzar en esta necesaria reforma. Como ya he indicado, para el año 2015 las entregas a cuenta del modelo de financiación se incrementan en el 2,9%, como consecuencia del aumento de la recaudación de las principales figuras impositivas. Así, la procedente del IVA crece un 9,5% hasta alcanzar los 1.783 millones de euros y la del IRPF sube el 4,7% hasta llegar a 1.774,7 millones. Es necesario destacar cómo estas previsiones del Gobierno, contenidas en la comunicación de las entregas a cuenta y contenidas en los presupuestos generales del Estado, se van a concretar con toda seguridad en ingresos reales durante el próximo año y demuestran de qué manera la rebaja del IRPF no va a suponer ninguna pérdida de recaudación en el año 2015, pues se entiende que el aumento de la actividad económica y del empleo previsto para el próximo año se va a traducir en paralelo en una mayor recaudación por este impuesto. Dentro también de las entregas a cuenta hay que reseñar cómo el impuesto sobre hidrocarburos, en este caso el que corresponde al Estado, aportará 522,4 millones de euros con un incremento del 3,1%. Y destacar por último el crecimiento del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos con un ingreso de 815 millones y una subida del 11,6% y del Fondo de Suficiencia con 416,9 millones y un incremento del 1,5%. En segundo lugar, y por lo que respecta a los ingresos por los tributos tradicionales y propios que la Junta gestiona, he de indicar que se ha realizado una estimación de los mismos basada en su recaudación real a septiembre de 2014 y en el impacto previsto de las medidas tributarias decididas y anunciadas. Así, la recaudación prevista asciende a 752,4 millones, esto es un 0,66% mayor que la presupuestada en 2014. Esta ligera subida de los tributos que gestionamos se deberá a varios factores que se compensan entre sí. En primer lugar, en el impuesto sobre sucesiones se prevé una subida importante del 20%, hasta los 192 millones, debido al pleno efecto de la revisión del impuesto en el año 2013. La marcha del sector de la construcción seguirá condicionando la del impuesto sobre actos jurídicos documentados, que mantiene la recaudación de 110 millones presupuestada en 2014. Y, por último, el incremento de las transacciones de viviendas de segunda mano determinará un aumento del 6,25% en el impuesto de transmisiones patrimoniales hasta los 170 millones. También vamos a recaudar por cuarto año consecutivo el impuesto sobre el patrimonio, a través del cual se exige un mayor esfuerzo y contribución a los que más tienen. También aportará a nuestros ingresos 41,2 millones de euros con una subida del 3,1%. Por último, y como ya he dicho anteriormente, se rebajan las tarifas autonómicas del impuesto sobre hidrocarburos, de las que siguen exentos los gasóleos agrícola y doméstico. Por este impuesto, la comunidad ingresará 65 millones de euros en 2015, en los cuales están incluidos los ingresos correspondientes a los tres últimos meses de este ejercicio 2014, así como la previsión de ingresos para el próximo a los tipos ya reducidos y teniendo en cuenta una recuperación del consumo como consecuencia de la evolución económica esperada. Algo que ha contemplado el propio Ministerio de Hacienda en las entregas a cuenta por dicho impuesto sobre hidrocarburos. He de indicar también que para el 2015 se van a mantener todos los beneficios fiscales que se han venido aplicando en el año 2014, tanto en el IRPF como en los tributos cedidos tradicionales. Algunos se van a mejorar, como es el caso del tipo reducido en las transmisiones patrimoniales para la creación de centros de trabajo, o los que alcanzan a las nuevas modalidades de juego siempre que se mantenga el empleo. El montante del conjunto de estas ventajas fiscales ascenderá a 237,6 millones de euros, lo que va a suponer para nuestros ciudadanos, familias y empresas una menor tributación efectiva y, por tanto, una mayor disponibilidad económica que se unirá a las reducciones tributarias ya señaladas. Una vez vistos los tributarios, analizamos en tercer lugar la evolución de los ingresos procedentes de las transferencias del Estado y de la Unión Europea, así como de los demás que completan la partida de los llamados ingresos no financieros. Suman un total de 2.095,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,43% respecto a 2014. Dentro de los mismos destacan por su cuantía los procedentes de la PAC, 923,8 millones que se mantienen constantes. Las transferencias del Estado, principalmente finalistas, que suman 535,5 millones y se reducen 1,93%. Los fondos europeos, que serán 247,2 millones, que suben el 40,2%. Y los ingresos por enajenación de inversiones reales, cuyo presupuesto asciende a 150,8 millones asociados a la ejecución a lo largo de 2015 de un programa de venta de suelo, inmuebles y edificios de titularidad pública autonómica. Los fondos procedentes de la Unión Europea serán en parte aún del marco 2007-2013, debido a la posibilidad que otorga la llamada regla N-2 de gestionar y agotar los fondos no gastados del marco anterior durante los años 2014 y 2015. Pero también se han incluido ya fondos del nuevo marco 2014-2020, cuyos programas operativos está previsto que se aprueben en el mes de enero próximo. Dentro de estos ingresos hay que destacar la subida del 178,8% del Fondo Social Europeo, debido en parte a la puesta en marcha del llamado Plan de Garantía Juvenil para la Inserción Laboral de Jóvenes Menores de 25 Años. También destacan por su cuantía los fondos del FEADER, que suman 172 millones de euros y se incrementan un 40,2%. Como hemos comprobado a lo largo de los últimos años, una de las consecuencias más negativas de la crisis que hemos sufrido ha sido precisamente la de la caída de la recaudación por impuestos y, por tanto, de los ingresos ordinarios de los cuales se nutre el presupuesto. Esa es la razón por la que en todo este tiempo el recurso al endeudamiento ha ido teniendo una importancia creciente como sustituto de la normal recaudación impositiva derivada de la actividad económica. Pues bien, para el ejercicio 2015, y a pesar del aumento de los ingresos por tributos, será necesario de nuevo acudir a los mercados financieros para que nos presten los fondos suficientes para cubrir el déficit público que tenemos autorizado. Así, y en cuarto lugar, los ingresos por operaciones financieras del presupuesto 2015 van a suponer 1.555,8 millones de euros. Experimentan una importante disminución del 20,3% en relación con 2014, que obedecen, como ya se ha dicho, al calendario de vencimientos de la deuda autonómica y, en otra parte, a la nueva y más restrictiva obligación de control del déficit y de la deuda. La deuda de reposición será de 756,5 millones frente a los 961,1 de 2014, con una disminución del 21,3%. Por su parte, el nuevo endeudamiento ascenderá a 504,9 millones, ajustándose plenamente al objetivo de déficit público para el 2015 del menos 0,7 del PIB de la comunidad. Un objetivo más exigente que hace que el nuevo endeudamiento, y esta también es una buena noticia, disminuya en un 30,9% respecto a 2014. Por último, las operaciones financieras del presupuesto, además de una partida de 26,9 millones por reintegros, también incluyen los 267,4 millones de ingresos por préstamos financieros que la comunidad ingresará el próximo año para ser gestionados por las consejerías de Economía y Agricultura y, con ellos, apoyar financieramente los proyectos de nuestros emprendedores y empresas, en especial los de carácter innovador y de internacionalización. Este año, como novedad, incluyen la creación de nuevos instrumentos financieros de apoyo al tejido productivo, financiados en parte por el FEDER. La mayor parte de los préstamos serán recibidos del Banco Europeo de Inversiones y resultan muy atractivos por sus largos plazos de devolución y por los bajos intereses a pagar.